El increíble poder de la gratitud. Que sepas que la gratitud acerca. El resentimiento aleja. El nivel de energía y felicidad en tu vida no depende de la cantidad de bendiciones que recibas, sino de tu capacidad para poder agradecer todo lo maravilloso que has recibido. Si tu puerta de la gratitud está cerrada, difícilmente apreciarás lo que recibes. Si no te sientes feliz en este momento, ve a comprobar si tienes esa puerta abierta o cerrada. Abrirla o cerrarla solo depende de ti. Recuerda que tú eres el amo de las llaves que abren todas las puertas. Si fueras consciente de todo lo que has recibido a lo largo de tu vida, te darías cuenta de que si has llegado hasta aquí y estás leyendo este libro o estás viendo este vídeo en el canal de YouTube, es porque al final siempre has recibido todo lo que realmente necesitabas. La idea de gratitud está ligada a la idea de abundancia. Y la idea de necesidad está ligada a la idea de carencia. La carencia es la ausencia de la abundancia y la necesidad es la ausencia de gratitud. Del mismo modo que la oscuridad es la ausencia de luz. Si quieres comprender la idea de abundancia, piensa en la naturaleza. En los bosques, en el mar, en cualquier árbol, en el cuerpo humano incluso. Allá donde mires verás la abundancia de la naturaleza. Millones de gotas de agua, millones de hojas, millones de granos de arena, millones de flores, billones de células. Todo es una cuestión de enfoque. La emoción sigue a la mirada. En función de hacia donde mires, te sentirás de una forma o de otra. Verás un extremo u otro. La gratitud y la queja están situadas en extremos opuestos. Cuando miras hacia la gratitud te sientes pleno y cuando miras a la queja te sientes mal. La regla de oro para recibir lo que deseas en tu vida es agradecer lo que ya tienes. Nos creemos que somos más felices cuando consigamos algo que no tenemos, pero es solo una cuestión de ilusión, una exigencia del ego insaciable. Lo único que necesitas para sentirte en paz ahora mismo es dejar de mirar hacia la queja, hacia lo que no tienes, hacia la necesidad y la carencia y empezar a mirar hacia todo lo maravilloso que has recibido. ¿Qué es sentirse agradecido exactamente? Pues es muy fácil, sentirte feliz. Para recibir lo que quieres has de sentirte completamente feliz en el momento presente con lo que tienes exactamente ahora mismo. Cuando sueltas los recuerdos dolorosos del pasado, los miedos, las expectativas y déjate preocuparte por lo que aún no ha sucedido en el futuro, el resultado es la paz. ¿Crees que serás capaz de hacerlo tan solo un instante? No hay otro camino. La gratitud llama a la gratitud. La queja llama a la carencia. Si quieres recibir lo que deseas en tu vida, primero tienes que sentirte agradecido por lo que ya has recibido. Y sentirte agradecido significa sentirte completamente pleno y feliz en este momento. Con los sueños sucede exactamente lo mismo. Cuando te conectas con ellos y los sientes como reales, los atraes. Por eso es tan importante soñar, creer en tus sueños y dar las gracias por adelantado. Esto sucede porque en realidad todos somos uno y todos estamos hechos del mismo amor. Cuando nos conectamos hacia nuestro corazón, podemos también conectarnos a otros. Cuando cerramos el corazón, nos sentimos solos porque nos hemos desconectado completamente. El amor que nos une es solo uno. Si tú lo sientes, el otro lo recibe. La gratitud funciona igual que el perdón, tal y como explica el Ho'oponopono. Si borras un sentimiento de resentimiento hacia una persona, desaparecerá también ese resentimiento del corazón de la otra persona. Si sientes agradecimiento por algo, estarás abriendo las puertas para que ese algo llegue a tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!